¡Vamos, vamos! ¡Arriba con las manas! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Que eres la mujer que he soñado Que me hace muy feliz Que cuando no estás Te falta el aire Tienes la razón De mi existir Amor por favor Nunca me faltes Porque eres solo para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Faltando Faltando dos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, jugadores! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos, vamos, vamos! Antonio Ríos, extranjero argentino Bienvenidos a todo el mundo Es un verdadero placer ¡Venga, venga! ¡Espectacular! ¡Antonio! Un placer enorme tenerte acá, maestro de los maestros Antonio Ríos Después de más de 10 años de feliz ¡Aquí está!